Hola, soy Milena Ramos, coordinadora empresarial de la Cámara de Comercio de Ondas. Les hablo desde el Puente Navarro, monumento nacional reconocido por ser el primer puente metálico construido en Suramérica. Les invito a participar en el séptimo congreso organizado por la Federación Mundial de Cámaras que se realizará en México en junio de 2011. Este evento será el puente que permita a las cámaras del mundo compartir las experiencias exitosas desarrolladas en cada uno de nuestros países. Es un gusto compartirles imágenes de onda de otros municipios de mi hermosa Colombia. Nuestra región, cuna de la expedición botánica, fue protagonista de la independencia al ser recorrida por Simón Bolívar y otros próceres de la libertad. Nos destacamos por el potencial turístico, oportunidades de desarrollo agropecuario y por supuesto, la calidez de nuestro centro. Así que no lo olviden, ¡Nos vemos en México! ¡Gracias!